Hola amigos youtube, aquí soy el hermano con el capítulo 3 de Knack Estábamos creo que eran los peñascos de Highland, si no me equivoco Vamos a caer abajo, no, no, no Me quito casi toda la vida Voy a esquivarlo Eso es Eso es, no va a dar No, 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 me voy a matar, me voy a matar, no, casi, 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 casi Bueno, ya sé que los rojos explotan, casi me matan, ok Ah, ah, mierda, casi me matan también Mira, hay una vieja estructura con reliquias allí Esto Si, ya No, 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 no Pero esos son los que explotan Joda No, 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 no Ah, si, si, si Por lo que veo eso no se matan Si no lo único es correr como un pato Y ya me matan Y ya me matan Joda Ya sabemos que ahí vienen los... Los que explotan Creo que va muy rapidito, no, 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 me quito un cuarto de vida, por lo menos voy a agarrar un poquito de reliquia. Esas trampas indican que hay duendes por aquí, mira donde caminas. No puede ser, en serio. Es que no puede ser, no puede ser. Como no me hace daño uno, me hace daño el otro. Ahí empiezan a venir los duendes. Es que nada más se me ocurre en mí, en serio. No teme así. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay una gema de estas, nada. Aquí hay una gema de estas. Venga, indio. Que indio, duendes, perdón. Viste, me quito casi toda la vida. Que en serio. No muero nada la vida. Y aparte hay arquero. Neta. Y eso es barro. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Otra, otra, otra. Me acuerdo un pájaro en el maíz de la vida. Qué mollejo, de serio. Ay, no, no, no. No, no, no. Vamos. Acá se me mató el pájaro. Me mató al rockero. Que raro En serio, no puede ser que me he quitado esta vida Que yo que no se que me pasa ahora que no los equivo Que me matan boy Vamos Que mule Mala 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 Tened Tregue Mala Mala Yo creo que vamos a darlo por aquí verdad Porque ya me mato demasiado Como soy muy malo no importa Si te ha gustado el video dale like Suscríbete para que no pierdas ningún video más De mi canal Hasta la próxima Adios